Clabelito, clabelito, bien para decirte adiós, no me dejes que esto dijo, vámonos juntos con todos. De una masa de clabeles, clabelito, corte, yo no vi tan colorado que a mi amor se lo lleve. Tú serás mi consentida, tú serás mi bienestar, como un dios de relicencia. Ahora sigo de recasar. Cómo quieres, clabelito, bien para decirte adiós. Cómo quieres, clabelito, que te deje yo de amar. Quieres la mujer de mi guarda, que me viene a acompañar. Cómo quieres, clabelito, bien para decirte adiós. Cómo quieres, clabelito, bien para decirte adiós. Cómo quieres, clabelito, bien para decirte adiós.